Sabe que le invito a todas sus preguntas No olvido a mi piel y la suya junta Tú eres una santa pero el pecado le gusta Y no culpa tan si por el amor dio la puta No, 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 es que ella tiene todo y ella tiene clase No me coloco ni vino con disfraces Cómo se lo hace con el que se la saque Le pregunté si ella lo amaba y ella dijo que no Es de ser mi meñoneo Cuéntale que soy yo Que soy el hombre de tu vida Tú eres una santa pero el día Cuéntale que soy yo Que soy el hombre de tu vida Tú eres una santa pero el día Perfect